Necesito testigos para que vengan a ver Como la gente se pone a bailar Cuando travieso aquí viene a cantar Llegramos los escenarios Con mucho amor y sudor Así que agrande la rueda muchacho Y que se meta al centro un bailador Así que cuéntenlo todo Cuéntenlo todo Todo lo que tenga Tenga, tenga Cuéntenlo todo Cuéntenlo todo Pero que todo es todo Todo es todo Cuéntenlo todo Cuéntenlo todo Todo lo que tenga Tenga, tenga Cuéntenlo todo Cuéntenlo todo Pero que todo es todo Todo es todo Cuéntenlo todo Cuéntenlo todo Todo lo que tenga Tenga, tenga Cuéntenlo todo Cuéntenlo todo Porque todo es todo Todo es todo Cuéntenlo todo Cuéntenlo todo Todo lo que tenga Tenga, tenga Cuéntenlo todo Cuéntenlo todo Todo es todo Todo es todo I'm a day night, I'm a day night 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 Barca la mocha, saca la cruza Para que la jefa no se ponga rabiosa Deja el infarto, de dan tu cuento Póntese bonito y dígale lo siento Sáquenla a bailar, póngales a gozar Con un buen en el mundo, sea sensual No espera poco, bóngales a ver Porque ya no es todo Póntelo todo, puéntelo todo Todo lo que tenga, tenga, tenga Póntelo todo, puéntelo todo Pero que todo es todo, todo es todo Póntelo todo, puéntelo todo Pero que todo es todo, puéntelo todo Pero que todo es todo, todo es todo Muéltelo todo, muéltelo todo, todo lo que tenga, venga, venga, muéltelo todo, todo es todo. España y Ecuador, que lo muestren, Panamá y Nueva York, que lo muestren, Londres y París, que lo muestren, que lo muestren, que lo muestren, que lo muestren. Chile y Costa Rica, Puerto Rico y Cuba, que lo muestren, 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 por Colombia y el mundo entero, para Colombia y el mundo, con Pumpe Bocila, sencillo, y otra vez con tu mano. Así se baila, la salsa urbana. Con Pumpe Bloc, Willy Jey, Diego Sassó, estos son tus traviesos, así se baila. La salsa urbana. Si no te digas, no, no te digas, así se baila. La salsa urbana.